¡Gracias! El nombre del gran Rey, de Reyes y Señor de señores Bendito el nombre del Señor Sientes hermano, pero no sientes la alabanza Porque es para aquel que hizo los cielos y la tierra Bendito el nombre del Señor Y así amados hermanos Presentamos a Jacqueline Márquez Gloria en el nombre del Señor Dios te bendiga Amén Dios te bendiga hermanos Dios te bendiga más Estoy muy alegre de aquí estar con ustedes Y voy a cantar unas alabanzas El primer canto que voy a cantar es Agradecida estoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!